Nuestra cuenta atrás sigue adelante. Bobby Brown caldea el ambiente, retoza en las playas de 40 y con su Good Enough baja hasta el 7. Después de 8 semanas en lista, el trío español más internacional sube a un puesto. Mecano se sitúa en el 6 con esta balada, tú. Entramos en la recta final de la cuenta atrás y hacemos una parada en el 5 para ver a uno de los grupos más importantes de Estados Unidos. En un abrir y cerrar de ojos nos encontramos con la banda de Mr. Stipe, su último...